Hola mi gente, gran triunfo peruano, en el preolímpico rumbo a París 2024. El preolímpico sub-23 en Venezuela, inició con fuerza este domingo en el grupo B, con el enfrentamiento entre Perú y Chile. Ambas selecciones buscaron asegurar su lugar, en los Juegos Olímpicos de París 2024, en un vibrante partido que se llevó a cabo en el Estadio Misael Delgado de Valencia. Fue un juego muy parejo, en el que Perú logró imponerse 1-0 sobre Chile. El gol llegó en el minuto 67, cuando Francesco Flores, quien había ingresado en el segundo tiempo, definió dentro del área desde la izquierda, con un remate que dejó sin opciones al arquero chileno Vicente Reyes. Tras el gol, el equipo peruano se enfocó en defender el resultado, mientras que Chile no logró ser contundente en sus ataques y cuando lo intentó, se encontró con una destacada actuación del portero peruano Diego Romero. A pesar de haber quedado con un jugador menos, debido a la expulsión de Matías Jontó, por doble amarilla en el minuto 87, Perú logró mantener el resultado en su propio campo, y llevarse los 3 puntos en el inicio de este importante torneo preolímpico. Sin duda este triunfo, es importante para Perú, y sus aspiraciones para llegar a París 2024, Perú se quedó, con el clásico del Pacífico. Finalmente mi gente, no olviden darle like al video, y suscribirse al canal, ya que las personas que se suscriban a nuestro canal, participarán del sorteo, que haremos, donde habrán, grandes premios. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos.